Óyelo, escúchalo, para que te lo goces en una sola baldosa Desde todo, listado falcón, suena Soul Calibur, la máquina destructora Pa' que te lo vacile Ella dice que no sabe fingir Ella dice que no, ella mentira No me vas a ocultar que te vi Con otro hombre abrazada en la esquina Y con él te embarcaste en un jeep Pues que te gusta la gasolina A ti te gusta coquetear, oye A ti te gusta darte buena vida A ella no la ven hablando con pobres Porque dice que le trae marespina Que los pobres saben y huelen a cobre Como cambiar oro por baratilla A ti te gusta coquetear, oye A ti te gusta darte buena vida Uy Camina Camina enchollada y no quiere pisar en el suelo Pregunta A todo aquel que le enamore A ella Y gracias a Fernando y Jorge Carrillo ¿De qué va? Compadre, eres el topo de la vida En Santana Quien no se imagina que ella Se compra así con vivir a escondidas Y si no ve billete o moneda No se arriesga a mostrar sus medidas Ajá Que por plata mete a la candela Su elegancia, su cuerpo y su vida A ti te gusta coquetear, oye A ti te gusta darte buena vida A ella no la ven hablando con pobres Porque dice que le trae marespina Que los pobres saben y huelen a cobre Como cambiar oro por baratilla A ti te gusta coquetear, oye A ti te gusta darte buena vida Uy No pierdo No puedo perder la esperanza De salir con ella Ay no puedo Vivir un minuto sin verla La tengo que ver Ay me duele Cuando con otro se pasea Luciendo tan bella Ay me tiene Embruja por su cara atractiva Esa hembra tan linda No puedo perder Y voy a ver Si me compro un carro Voy a ver Y que más me queda Lo tendré Aunque sea apretado Lo tendré Pa gozar a ella Vamos a correr Y no te deis Ven en la fiesta